hola chicos qué tal cómo están y hoy vamos a empezar con el reto de 100 baby challenge aquí está mi sim y la verdad disculpen si escuchan ruidos pero no puedo silenciarlos aquí está en mi casa como arreglas del juego mi sim no puede tener trabajo pero sí puede hacer trabajos extras y por ahorita lo que voy a hacer es ponérmelo en el bolsillo primero la bicicleta porque no yo no encontré a mi primera víctima y ya sé quién será mi primera víctima ok vinimos a stranger bill para ir con el padre futuro padre de mis hijos vamos a hacer su amiga ahora las reglas dicen que no puede ser el mismo papá pero si es que él quiere otro hijo no me voy a no voy a decirle que no en coqueta y y ya están aquí en el primer beso de acuerdo con las reglas no se puede casar hasta que sea una anciana pero tengo esto en modo de larga vida así que yo creo que hasta que sea adulta lo voy a poner voy a cambiar un poco bueno dejar a erwin más tarde vamos a hacer que venga a nuestra casa para hacer niki niki porque aquí no se puede anda trabajando ahorita en pobrecito no estamos interrumpiendo ok ya estamos de regreso en casa no mira tenemos una amiga aquí summer nuestra summer dejaré pasar summer pero no me has pedido un plato así que aparente que quiero ir al baño así que bueno tengo muchos baños aquí lo que voy a hacer es ir a mi habitación y voy a hacer un cuadro de coqueteo que te viniste para acá si está el lavamanos aquí te voy a poner muchas cosas para que no sature pero por ejemplo aquí está la cuarta de lo que podrían ser las niñas este los niños y otro de pues ya de adolescentes ya más grandes yo tengo mi propio baño aquí sería el cuarto de los niños más chiquitos después de bueno los infantes y aquí es el cuarto de los bebés así que ahorita la voy a llamar a erwin para que venga para que sea mi víctima no sé si es el cuarto de los bebés y aquí es el cuarto de los bebés así es que no se casa con alguien más pero bueno voy a llamar a erwin invitar a venir ok, vamos a ver ya viene para acá ahí no, el comité y no los quiero ahorita, voy a hacer a él sí lo voy a dejar pasar yo pensé que necesitaría tocarme la puerta para poder pasar ¿ligas? ok, me lo ligo ok, prepara las venas ok, chequeamos si estás embarazada ya me bueno, ni modo, Ewing no, vamos a hacerlo otra vez hasta que quede embarazada ¿qué tú haces? oye, pero no sabes si estoy embarazada sí, estoy embarazada ya no se va así que dile de una vez que va a ser padre ¿dónde estás? ya se iba a ir, ¿verdad? sí, aquí está que paren con los adiós ya está contento ya me despido de él muy bien ya viniste a lo que quería a lo que más bien yo quería y este vamos a hacerme algo de comer ahorita voy a ver no necesito ir al ginecólogo voy a checar al command center a ver cuántos hijos tengo embarazo ¿cuántos hijos tengo? ¡dos niñas! ¡uh! empezamos muy bien ¿saben qué chicos? algo que voy a hacer también mientras los bebés vengan es que si tengo un total de 8 bebés no voy a tener ni chiqui con otro más para que no se me glitche el juego porque entre más de 8 sims tengo ya he tenido es que se me glitchea mucho el juego así que mejor conservo entre 7 a 8 sims a la vez de seguro Eoin va a querer venir a ver a las niñas así que no le voy a negar eso ay este náuseas matutinas vomitar ándale vomita te sientes mal hay algo que yo odio chicos es vomitar pobrecito se está se sintiendo muy mal tengo suficiente comida para 8 personas pero quiero que ella tenga el nivel de cocina más rápido para que sepan chicos toda la ropa que ella tiene puesta es este es ropa de contenido personalizado así que ninguna de esta ropa está en el juego original así que ni el cabello y los accesorios que tiene ok sirvete una ración sirvete el gustito voy a hacerle un corte y nos vemos cuando el bebé en los tres días de para estar embarazada y estoy de parto voy a ver si puedo dar a luz al hospital dar a luz en el hospital acompañar Erwin durante este tiempo hablé con dos chicos más para que sean empecemos como amistades nomás me presenté con ellos una vez que nazca el bebé voy a terminar el video Erwin me ha estado mando y mando cosas ya me abandonó Erwin señor anda con Zueño ok señor apurece que me duele es niña sí pues es niña voy a ponerle a la primera Emily y a la otra niña voy a poner Alice que sean como la primera letra de los padres y como es niña eran las pues muy bien ya soy madre quien es esta no me dicen quien es todavía Emily la primera Emily serás la mayor de tus tantos hermanos pinche Erwin me dejaste sola bueno ya me voy a casa gracias Doc ok ya estamos en casa ok quieres dejar de ver tu teléfono por favor vamos a ver tus hijas ok Emily y Alice ok vamos lo que voy a hacer es que voy a hacer crecer las voy a hacer crecer y luego voy a hacer que voy a terminar el video después de hacerles un cambio de look ok Emily ha crecido estos tienen que ser alzar oh damn va a ser alborotadora pero igual amiga ok ok bájala ahora hacer crecer a la otra a su hermana Alice tontaína y adorable muy bien esa es la que mejor soporte ¿no? la mayor siempre soporta mal vamos a hacerle un cambio de look a las niñas a ser las más hermosas de las que ya están el look de las niñas sé que una de ellas también tenía el pelo negro pero quería que tuviera el mismo pelo de su padre aquí está Emily y aquí está Alice luego voy a ahorita ya es tarde ahorita voy a voy a decir que se duerma perdón si escuchan perros voy a decir que se duerma porque ella es muy tarde ok ahora agarra la otra ver la infanta para que se duerma ok muy bien estas dos ya se durmieron el sector picado de nacimiento ok vamos a hacer que necesitamos algún muro para hacer esto ah ok ok el mercado el mercado de nacimiento el mercado de nacimiento el mercado de nacimiento de Emily y de Alice aunque no sé quién es quién ok ahorita nomás estoy suponiendo voy a al siguiente video voy a buscar una víctima otra víctima y voy a hacer que Erwin conozca a las niñas porque se me fue y no fue te están llamando tus hijas ya levántate una ya se está orinando así que enseñaré a usar el mineral a Emily zombie oye mi niña te voy a regañar por estar por andar de contestona enhorabuena por el nombre de la familia tú te vas a venir a conocerlas como que enhorabuena eres el padre así que y a esta niña voy a hacer que se distraiga ¿qué es eso? ahorita la voy a hablar a Erwin para que las conozca jugar con el balón mejor está jugar con el balón luego lo invito a venir y ya después terminamos con el video muy bien estás aprendiendo básquetbol tú sola el amor eso lo celebro con Erwin al día siguiente no te preocupes hija no te preocupes no te preocupes cambio de atuendo a lo normal garante de que te vayas Erwin tu hija quiere hablar contigo pájala ya fumió pidele comida a tu padre que se haga cargo no viniste al parto estás descargada de las niñas padre malo a mí muy bien Erwin gracias bien y con esta linda imagen familiar nos despedimos del primer episodio en el siguiente episodio muy probablemente venga Erwin más seguido pues porque son sus hijas tiene que verlas sé que en las reglas no es necesario que él venga pero va a venir tiene que venir y voy a tener otra víctima de seguro voy a tener de víctima a este Cameron que era un este cantinero cuando Erwin me 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 así que voy a ligármelo a él es que aquí nos vemos y nos veremos en la siguiente